Pensar y decidir. Continuemos. Ahora vamos a observar y analizar la correlación entre el pensar y el elegir. Las decisiones están íntimamente vinculadas con el pensamiento. A través de la actividad intelectual se busca dar respuesta o señalar caminos para lograr un fin práctico y asertivo. Frente a una paleta de posibilidades se seleccionan la o las convenientes. Dicha elección se da como el resultado de ejercer el pensamiento lógico, guiado hacia un objetivo. Por un lado, los pensamientos tienen una carga teórica que permite hacer disertaciones y a su vez hay un principio de acción que determina el modo de actuar. Shabelson señala que todo acto de aprendizaje indica el resultado de una decisión consciente o inconsciente que toma el decisor. Luego de llevar a cabo un procesamiento complejo de toda la información disponible que se obtiene de cada situación escolar, en donde la actividad del pensamiento se relaciona con el comportamiento que adoptan los decisores respecto a la situación que toman. Se puede decir que el decisor investiga explorando el ambiente, tomando datos que son procesados y examinados, con los que se buscan indicios que ayuden a identificar problemas u oportunidades. Luego diseña, desarrolla y analiza las posibilidades. Esto involucra los procesos para entender el problema, para generar las soluciones y para probar las soluciones según su factibilidad. Por último, selecciona una o unas según el caso, alternativa y se implementa como probabilidades. Es precisamente en este espacio de pensar y decidir donde el proceso de la 5C toma vigencia, actúa como alternativa, donde cada uno de los factores participa a la vez cuando, se consulta mientras se considera, comunicarse tentativamente antes de comprometerse, comprobar una decisión previa como parte de considerar la siguiente. Estos factores corresponden al proceso de decisiones por un equipo y se obedece a los siguientes pasos. Considerar, identificar las alternativas, explorarlas, eliminarlas. Considerar es un proceso imperativo, uno en el que quizá sea necesario repetir varias veces. Tal vez se debe usar el ciclo de decisiones varias veces antes de llegar a alguna que sea satisfactoria. Consultar, hace participar a las personas afectadas al explorar el punto, tomar la decisión e instrumentarla. Distinguir entre consulta y participación. Usar a los demás en conversaciones y reuniones para enriquecer el propio pensamiento. Nombrar equipos como parte del proceso. Muchas veces la consultoría forma parte de la consideración. Comprometerse es el corazón del proceso. Asumir la responsabilidad de la decisión. Administrar los riesgos externos y emocionales de éstas. Encontrar el propio compromiso interno. Hacerlo real al anunciar la decisión. Comunicar, explicar lo que se decidió y por qué. Instrumentar la decisión al generar compromiso de los demás. Vender los beneficios y asegurar la acción. Delegar y planear. Comprobar, vigilar el progreso para asegurar que la decisión en realidad funciona. Usar los indicadores de desempeño y modificar los planes a luz del avance. Caminar para revisar y motivar. Revisar la decisión como parte del ciclo de aprendizaje y prepararse para la siguiente. Desde las perspectivas antes mencionadas y de acuerdo a algunos autores, señalan que en el proceso de toma de decisiones, el decisor puede tomar diferentes estilos como, primero, activos. Se implican desde el primer momento en el proceso y son conscientes de su papel. Sienten la necesidad de tener que asumir las decisiones y tomar la iniciativa desde el principio. Se ven protagonistas y manifiestan una fuerte voluntad por implicarse en dicho proceso. Segundo, pasivos. Les cuesta más afrontar la elección. Se ven influenciados por los que le rodean a la hora de tomar sus propias decisiones. Quieren satisfacer a los demás y se sienten seguros si otras personas respaldan su decisión. Tercero, lógicos. Manifiestan a lo largo de todo el proceso un propósito definido por afrontar sus propias decisiones y por querer resolver sus problemas con la ayuda de sí mismo y de los demás. Valoran los pros y contras de forma objetiva, razonada y sin precipitación. Cuarto, impulsivos y emocionales. Los sujetos se guían más por lo emocional que por lo cognitivo y suelen mostrarse un tanto impulsivos en sus acciones. Se mueven por impulsos emocionales y no tanto por razonamientos lógicos y racionales. La toma de decisiones depende en gran medida de su estado de ánimo. Es importante recordar que los tomadores de decisiones, especialmente los que están en las posiciones más altas tienen muchas responsabilidades y se enfrentan a más estímulos de los que pueden procesar y en muchos de los casos tomar decisiones bajo el principio de racionalidad limitada, donde la experiencia se convierte en una herramienta útil para su propósito.